Imposible bregar con las hormigas. Esto es una bolsa de basura que ya no sabemos dónde ponerla. Bueno, pues está colgada aquí en unos tendederos, donde normalmente vamos a poner la ropa. Y fijaros cómo está esto de hormigas. No sé si se verán bien o no. No sé cómo suben por la bolsa. Y continúan por el alambre. Ahí por el alambre transportan lo que van sacando de la bolsa de basura. Se puede ver perfectamente. O sea, que no hay sitio donde poder poner una bolsa de basura. Y por ahí han debido de gatear por el tubo este, por su interior, me imagino. Porque vamos, por este agujerillo salen y entran hormigas. Y por este otro de más abajo, lo mismo, entran y salen. Y ya en el suelo, pues por ahí llevan su caminito. ¿Estamos? Ahí va. Hormiga por miles. Por miles, vamos. Por miles. Ahí está. Y todo porque la bolsa de basura está aquí. Porque ya no hay dónde ponerla. Aquí con el truquito del palito, corgando. Donde uno se imagina que no van a llegar las hormigas. En fin. Habrá que ponerlas en otro sitio. Aquí.